Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien les traigo este video opinión sobre la próxima versión de la Race of Champions, o sea la carrera campeones que se va a hacer para el año siguiente 2022 que por primera vez se va a hacer en Suecia y por primera vez se va a hacer sobre hielo y nieve. Bueno, como todos sabemos, las versiones de 2020, o sea el año pasado y de este año 2021, fueron canceladas definitivamente a causa de la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19. Recordemos que hace ya tres años, no, hace dos años quiero decir, se realizó por última vez en México precisamente en la parte del Foro Sol del Autódromo Hermano Rodríguez. Y bueno, como sabemos, sí es la única vez que ha visitado América Latina. Y bueno, recordemos que la Race of Champions, recordemos que la Race of Champions ha contado con grandes leyendas del automovilismo mundial. Recordemos que ha tenido, por ejemplo, al siete veces campeón mundial Michael Schumacher, así como también a Sebastián Leff, que fue nueve veces campeón mundial mundial de Rally, también ha tenido al campeón del mundial de Rally del año 2003, el noruego Peter Solberg. Bueno, también ha tenido al británico David Kulhar, también, bueno. Y además, recordemos que la última edición de la que se realizó, como yo ya dije, en México, recordemos que en el equipo alemán han participado el hijo de Chumi, Mick Schumacher, que fue la primera vez que debutó en la Race of Champions, junto con el tetracampeón, también alemán, de la Fórmula 1, Sebastián Fettel. Bueno, así que, y además voy a apostar fuertemente por el equipo alemán, voy a apostar fuertemente por el equipo alemán para que gane la Copa de Naciones o que sea uno de ellos campeón de campeones para la nueva, para la próxima edición de la Race of Champions, que como yo ya dije, se va a hacer en 2022 en Suecia. Y además, y bueno, y además espero también la participación de México, tal vez con el vigente campeón Benito Guerra. Y bueno, así que espero que tanto Mick Schumacher como Sebastián Fettel estén presentes en la Race of Champions y también espero que, y espero también ver a Lewis Hamilton presente por primera vez en la Race of Champions porque nunca lo he visto correr en la carrera de campeones, bueno, salvo que ha estado haciendo exhibiciones con su Fórmula 1 y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias!